A una tía que se metió ahí y le están dando pa'l pelo esto, así es que me gusta. O de... venga, hasta aquí llegó tu historia. Si caes estás lista, que no te van a dejar tranquila, que no te van a dejar tranquila, que de ahí no sale, estas cervecitas están aprendiendo a pelear, métete por el embudito, venga. Venga, venga, que ahí están tus compañeros esperándote, ah, no, ah, ah, ahí te quiero ver, ahí te quiero ver, venga. Hasta aquí llegaron tus días, ya está, ya estás, ya caíste en la trampa, ya caíste en la trampa, ahí, a disfrutar. Bueno, aquí estamos preparando el último ya con una sencillez a menos trabajo y posiblemente a más eficaz. Ves, hicimos una, una, una laminita para apoyar esta, la sacamos de esas guías que vienen con las altas y de ahí mismo, con dos tornillos, con dos tornillos ya, ya la dejamos instalada. Bueno, esto también lo hemos mejorado, una lámina de plástico, con un poquito de calor le damos forma y queda segura. Y aquí también la dejamos ciega porque con una botella es suficiente, una botella que esté bien preparadita, pues ya es suficiente. Se la puse del lado, le puse el embudo para colocarle la botella del, del lado de medio. Bueno, y, y bueno, y más sencillito ya, 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 se le, se le está eliminando trabajo y, y, y se hace más fácil, de más sencillo. Gracias. 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 Gracias.